Bueno, como les decía, quiero hacer una valoración pública de la visita del ministro Íñigo de la Serna, porque yo creo que a todos nos afectan las decisiones que se puedan adoptar en materia de infraestructuras. Para empezar, les diré que mi conclusión de esta visita, viendo un poco lo que ha sucedido en el día de ayer, es que al ministro Íñigo de la Serna le preocupa la Nacional 232, pero sin embargo no va a hacer nada en la 232. Este es un poco el titular que yo le trasladaría. Desde luego que quiero decirles y hablarles claro de lo que pienso, que puede chocar incluso con la opinión de otros alcaldes, pero yo les diré que comparto la complejidad que tiene en estos momentos rescatar la autopista AP68. Yo comprendo la complejidad, financieramente hablando y económicamente hablando, de adelantar ese rescate. Pero creo que obligar a los camioneros a pagar el 50% del peaje de la AP68 para sacarlos de la 232, además de ser una ocurrencia, es absolutamente y tremendamente oneroso para los intereses de los autónomos, fundamentalmente, que se dedican a viajar por las carreteras y que nadie tiene derecho, creo yo, a obligarles a pagar el 50% del peaje. O se les pone gratis o mejor que no hagan nada, pienso. Por último, quiero celebrar que aceleren los trámites para licitar la redacción del proyecto para la variante del Villar de Arnedo, un cruce peligrosísimo y que desde luego debía estar hecho hace muchísimos años. Pero bueno, celebro que vayan a darle celeridad y lamento profundamente que no se aborde ningún desdoblamiento de ningún tramo de la 232, fundamentalmente el que en nombre de la ciudad siempre hemos defendido y el que, por cierto, también defiende el gobierno de La Rioja, como es el tramo entre Arrubal y Calahorra. De esto no han dicho absolutamente nada. Por tanto, si al ministro le preocupa la 232, pero no va a hacer absolutamente en la 232, es como venir poco más o menos que a no decir absolutamente nada. Eso sí, Logroño, la capital, va a tener su ronda sur, nos alegramos por Logroño, pero a costa de que en La Rioja Baja sigamos siendo tercermundistas en materia de infraestructuras y no se aborde ni una sola inversión en esta materia poniendo, como seguimos poniendo, muertos encima de la mesa. Eso yo lo lamento profundamente. Mirad, yo por último les diré que la vida de la gente ni es cara ni es barata, sencillamente no tiene precio. Y por lo tanto, La Rioja sigue estando en materia de infraestructuras absolutamente menospreciada por parte del gobierno de la nación y en este sentido creemos que el ministro ayer vino a contarnos muy poquitas cosas y las cosas que nos dijo, desde luego a mí me parece que son ocurrencias de última hora y que no vienen a solucionar el principal problema que es la sinestralidad en la 232 y por cierto, también la falta de vertebración de la comunidad autónoma. Y por tanto, pues exijo también al gobierno de La Rioja a que defienda lo que cree, que lo ha dicho y estoy convencido de que es lo positivo para la región. Que no se prorrogue la AP68 en el 2026 y que se desdoble la 232 en algunos tramos. Y por cierto, nada se dijo de convertir en bidireccional la salida número 14 de la autopista AP68 en su salida a Lodosa-Pradejón. Es una medida fundamental para conectar nuestra comarca con la AP68. Sea de pago esta o sea libre de peaje. En definitiva, para conectarnos. Así que esto es todo lo que quería comentarles porque creo que a los alcaldes se nos debiera tener en cuenta a la hora de debatir o de abrir el melón de las infraestructuras en La Rioja y en este caso, pues no se ha hecho. Ni siquiera se nos ha preguntado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!